sean todas ustedes y todos ustedes bienvenidas bienvenidos luego de la intro vamos inmediatamente con el resumen de la semana que vaya que fue informativa la semana ha estado marcada por importantes anuncios que comenzaron con apple y el anuncio de su primer chip m1 con los cuales de paso presentaron una nueva serie de computadoras portátiles las macbook primero la macbook air con el m1 luego un macbook pro de 13 más un mac mini resucitado y potenciado el m1 ha dado bastante que leer bastante que darle vueltas todavía falta que el equipo llegue a las estanterías a los usuarios estadounidenses y de otros países mientras acá lo estamos esperando con muchas ganas para saber qué tanto rinden esas hasta 20 horas de batería qué tan rápido pueden resultar en doble núcleo etcétera la verdad que promete muchísimo y es el adiós a intel el bienvenido a apple silicon m1 se habla y se menciona que esto tendría que ver con un plan a dos años llamado transición a propósito de mac hoy día se liberó mac o ese big sur la undécima versión para el sistema operativo de escritorio y de portátiles que particularmente en esta ocasión tiene el sabor de un ios y tiene el olor también de un iphone y de un ipad la verdad que apple apuesta a futuro y integra en un layout una un diseño gráfico que nos va a familiarizar entre cada uno de los dispositivos por lo tanto hay que pensar a largo plazo que ojalá pronto se pueda usar la misma aplicación que un usuario tiene en el iphone y la pueda usar indistintamente ya sea en un ipad o en una mac o es algo que siempre se habló algo que se intentó pero las plataformas en ese momento estaban condicionadas al chip intel hoy día con m1 esto se ha hecho un verdadero salto se han evitado las barreras de configuración que imponía intel y ahora por supuesto da paso pero no es tan rápido porque hay que convencer también a los desarrolladores hay que convencer a las empresas piano piano eso tarde o temprano va a ocurrir en algún momento no se vuelva loco esperando descargar mac os big sur porque primero es gratuito segundo es voluntario ya va a haber tiempo se sabe que en este momento hay en alta demanda los servidores por lo tanto si le aparece algún mensaje de error espere puede hacerlo el fin de semana puede hacerlo la próxima semana y lo va a tener igual por lo tanto paciencia con ello también esta semana vivo finalmente el fabricante chino llegó a chile con una apuesta por 3 el b20 es su gama media que estrena con gran fuerza al apartado fotográfico un dispositivo elegante bien construido que esperamos tener pronto acá para hacer el review correspondiente abriendo la opción a nuevos dispositivos de distintas gamas esto se complementa también con el y s 11 s perdón que es de gama media media y el y 20 más un par de audífonos su wireless stereo que son del mismo estilo de airpods que están tan de moda en su diseño más tarde el mismo día xiaomi anuncia sus gama alta en chile media este y media este pro con snapdragon 865 pantallas de 6.7 y potenciados con una tasa de refresco de hasta 144 ejercicios sobre ips la verdad que uno tiene 108 megapíxeles de cámara trasera principal el otro 64 pantalla plana estéreo hay que verlo pero es una gama alta y cuesta la mitad del otro gama alta de la competencia y viene a remecer el mercado chileno cuando xiaomi ya está en tercer lugar en chile y cuando está por cumplir dos años de su presencia oficial en el país eso también es relevante más tarde nos descubrimos que el fabricante realme así sigilosamente presentó sus productos en redes sociales realme 6 y realme 6 pro uno el primero que es de gama media de tomo y lomo es viene con mediatek 6.5 tasa de refresco de 90 hercios igual que su hermano mayor que es más power y viene con un snapdragon 720 eso es relevante porque se está moviendo a la industria y el favorecido va a ser el usuario que va a poder ahorrarse dinero va a poder vitrinear virtualmente y va a poder tener opciones de elegir de mejor forma pero no se endeude si no lo necesita no tiene que salir a comprar y no tiene que meterse a ninguna parte a comprar nada si no lo necesita pero son buenos datos que compartimos con ustedes del mismo modo en transmedia ustedes van a poder encontrar una revisión que hicimos a los audífonos de sony x3 para orientarles en las formas de ubicación de las almohadillas de cuál puede resultar más cómodo para hacer deporte cuál es el que tiene la cancelación de ruido más convincente si es que vale la pena la la cancelación de ruido o no etcétera todo ello lo pueden ver en transmedia.cl así como también el review que hicimos del apple ipad air 4 así en nuestra primera impresión acercamiento luego lo tendremos ya con los complementos de smart keyboard y el apple pencil por lo tanto ahí viene una segunda parte transmedia tv transmedia.cl agradecidos y por favor quédense atentos muchas gracias